Hola, me gustaría presentarles a mi pera. Mi pera se llama Sofía. Ella tiene cinco años más o menos. Ella es una labradora chocolate. Sofía tiene la piel parada. A ella le gusta comer de las manos de personas. Sofía vive en mi casa. Cuando lanzo una pelota, Sofía la sigue. Entonces, ella me trae la pelota y la lanzo otra vez. Ella es de talla mediana y es un poco gordo. Los amigos de Sofía son mi otra pera, Kira. Y mi gato, Percival. Mi padre es su persona favorito, pero soy su segundo. Sofía es fantástica y la amo mucho. Díganle salió, Sofía.